Ahora, a mí me encantas, eres guapísimo, eres divino, pero eres sobre todo talentoso. Entonces hace un rato que dices, pues no soy una luma, que eso luego sirve, ¿no? Este, pero deje... Y no es mala onda, pero es que la verdad el reggaetón me tiene hasta la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!